Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Estando excedencia por cuidados de un hijo en caso de un nuevo parto, tengo derecho a la prestación por maternidad? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio de banca, las sanciones de la inspección de trabajo a hoteles de Tenerife Sur y la resolución del Parlamento de Cataluña sobre camareras de pisos. Además, os hablamos de externalizaciones. ¡Empezamos! Comisiones Obreras Servicios ha creado una aplicación móvil para consultar el convenio colectivo de banca. La app está disponible para los afiliados y las afiliadas de Comisiones Obreras en el sector de banca que lo deseen. Solo tienen que acudir a su sección sindical y solicitar el enlace de descarga para tenerla en su teléfono móvil. La inspección de trabajo ha vuelto a sancionar a los hoteles del sur de Tenerife por discriminar por razón de género en materia salarial a las camareras de piso. Los hoteles y sus comités de empresa, integrados por la Organización Sindicalistas de Base, firmaron pactos discriminatorios en virtud de los cuales los camareros percibían un plus un 80% superior al de las camareras. La inspección está actuando tras una denuncia de Comisiones Obreras Servicios Canarias. El Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución inspirada por Comisiones Obreras sobre la situación laboral de las camareras de piso. El texto recoge actuaciones a realizar por parte del Gobierno de la Generalitat, la Inspección de Trabajo y el Instituto de Seguridad Social y Salud Laboral para poner freno a la precariedad que sufre este colectivo. Sí, tienes derecho a la prestación por maternidad y no es necesario que te incorpores a tu puesto de trabajo con carácter previo. No hay que olvidar que durante todo el periodo de excedencia, incluso aunque estuvieras durante tres años para el cuidado de un hijo, se considera periodo de cotización efectiva y por tanto tienes derecho a la prestación. Y así ha sido reconocido ya por el Tribunal Supremo. Durante sus entrevistas con camareras de pisos, Ernest Cañada se dio cuenta del impacto que suponían las externalizaciones en el trabajo y en la vida de estas mujeres. Comenzó entonces una investigación mediante discusiones de grupo y entrevistas en profundidad que ha culminado este año con la publicación del libro Impactos de la externalización en el departamento de pisos del sector hotelero. Una perspectiva desde el mundo del trabajo. ¿Por qué externalizan los empresarios hoteleros? Hostel Market hizo una encuesta en 2004 a 100 establecimientos hoteleros de diversa índole. Para los responsables, las ventajas de externalizar servicios eran principalmente el ahorro de costes y la flexibilidad en las operaciones. En el libro se identifican siete consecuencias de la externalización del departamento de pisos. Pérdida de categoría profesional y reducción salarial. Al pasar del convenio de hostelería al de limpieza o empresa multiservicios, su categoría pasa a ser de camareras de pisos a limpiadora, lanchadora o peón y se reduce su salario entre un 30 y un 40%. Sobrecarga de trabajo. Se reducen costes aumentando la carga laboral sin subir el salario. Las camareras pasan de 15 o 16 habitaciones diarias a 20 o 25. Incertidumbre en el empleo, horarios y calendario laboral. La inseguridad por la duración real del empleo hace que las empresas dispongan totalmente de sus empleadas. A la falta de experiencia de las empresas multiservicios hay que sumarle unas trabajadoras que desconocen la profesión, la alta rotación del personal, la poca inversión en formación y la reducción del control y la exigencia para ahorrar costes. Segmentación y división de las plantillas. Se produce una división entre las trabajadoras subcontratadas y las contratadas. Acentuación de los problemas de salud. Golpes por ir corriendo, repetición constante de movimientos sin descanso, estrés, ansiedad, insomnio, etc. Disminución de la capacidad de representación y defensa de intereses colectivos. La fragmentación y segmentación que genera la externalización debilita las formas de organización colectiva. Por otra parte, la actitud antisindical de las empresas y la creencia de las trabajadoras en las escasas posibilidades de éxito dificulta la afiliación sindical. La conclusión es que las externalizaciones van en detrimento de las trabajadoras y reducen la calidad del servicio. Son parte de un modelo de gestión empresarial que se fundamenta en la precarización del empleo turístico. Y hasta aquí hemos llegado. Disfrutad de los días de fiesta. Pero nada de desconectarse, ¿eh?